¿Qué es la intervención grupal? Vamos ahora, hemos visto la intervención grupal, individual, perdón, y ahora vamos a ver la intervención grupal en esta lección 4. Bien, consideraciones iniciales sobre la intervención grupal. Bueno, una cosa muy importante es que la intervención grupal y la intervención individual son complementarias. Es muy interesante, como hemos dicho en el anterior apartado, es muy interesante combinarlas, y la una es potencia a la otra. Una de las bondades de la intervención grupal, que yo creo que resulta bastante obvia, que las mujeres se sienten acompañadas, se sienten en resonancia con otras personas que están en situaciones similares. Justamente en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, que por su perfil, por el perfil de la situación, no de ellas, por supuesto, por el perfil de la situación, el tipo de situación, el patrón que se suele repetir de aislamiento, necesitan muchísimo sentir el respaldo, el abrigo, el abrazo de otras personas. Muchas veces es en estos espacios donde se encuentran más reconocidas, porque fuera de ese tipo de círculos es muy difícil para los entornos que la rodean, muy difícil entender lo que les ha pasado y por qué han estado metidas en esa situación. Hay que valorar la conveniencia de aplicar un diseño terapéutico grupal estructurado, que diseñes cada sesión lo que vas a hacer, o más flexible. Eso va a depender de muchas cosas. Las intervenciones grupales con mujeres víctimas de violencia de género suelen hacerse en entornos institucionales, como antes decíamos, o asociativos. Por ello, hay que tener en cuenta que esos entornos ya constituyen un encuadre en sí mismos. A veces eso va a condicionar por la duración, la frecuencia, el perfil incluso, porque dentro de los grupos de mujeres víctimas puede haber grupos de mujeres jóvenes, grupos de mujeres con hijos, en fin, puede haber a veces más sectoriales incluso, grupos de estudiantes, de no sé qué. Entonces, el encuadre institucional va a condicionar esa intervención. En el encuadre consideramos la duración total de la intervención, luego la duración de cada sesión, el número de participantes, el perfil de los participantes, como hemos dicho, que puede haber muchos subperfiles, si el entorno es público o privado, etc. Es muy importante cuando se hace un trabajo grupal, primero hacer una valoración individual, algún tipo de entrevista, de detección inicial individual, antes de incorporar a las personas al grupo, porque hay personas que a lo mejor en un primer momento necesitan ese recogimiento, ese apoyo a nivel individual, porque están en una situación, a veces están en una situación de crisis muy grave, o por alguna cuestión relacionada con su estructura psíquica, o con el grado de daño psíquico que presentan. A veces una intervención grupal puede resultar una fuente de apoyo, y otras veces puede resultar movilizadora de elementos que ponen en peligro psíquico a la persona. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y saber situar si la persona puede y debe entrar en el espacio grupal o no. Y desde luego, como hemos dicho antes, la recomendación es combinar ambas intervenciones, que es lo ideal. Bueno, hay una propuesta de intervención de Walker. Como veis, Walker nos propone muchas cosas. Es una persona que realmente ha trabajado mucho, muchísimo, y ha generado mucho material. No voy a detenerme demasiado, porque es una propuesta estructurada. Las propuestas estructuradas con los grupos, a veces, cuando hay un nivel de trauma muy fuerte en los integrantes del grupo, ayudan a sujetar, a sostener. Bueno, es una manera de poder realmente hacer que el grupo no se desborde demasiado. Hay otras fórmulas también, otros enfoques menos estructurados, que también pueden cumplir esa función, pero requieren de una gran habilidad por parte del terapeuta. Y también, al final, pues sí que hay una cierta estructura también. Y, bueno, pues lo que pasa es que se presenta con otro formato, con un formato de diseño tan pautado. Bueno, el diseño que propone ella es un diseño, cada paso diríamos que es una sesión, y entonces en cada una de ellas va introduciendo elementos que considera que es muy importante que se trabaje en el grupo. Definir la violencia, trabajar los pensamientos disfuncionales, señalar el plan de seguridad que antes hemos comentado. Bueno, pensar, sentir, actuar, hacer un análisis del mapa cognitivo, del mapa emocional y del mapa conductual de la persona. En fin, bueno, ahí más tenéis también, prácticas de control de estrés, reacción, trabajar el ciclo de la violencia, los cuadros, ¿vale? Los cuadros, el trastorno estrés postraumático, en fin, ahí tenéis todas las propuestas, un objetivo por cada sesión. Y, bueno, en la última, cuando habla de poner fin a la relación, también se refiere a la relación tóxica y, bueno, pues también cerrar la intervención grupal. Vamos con una propuesta también muy estructurada que nos proponen estas psicólogas, Matud, Padilla y Gutiérrez. Bueno, es una propuesta que va muy bien para ciertos perfiles de grupos y, bueno, pues tiene una perspectiva de género, un enfoque cognitivo-conductual y, sobre todo, trata de hacer, como también nos proponía Walker, un rastreo de los elementos más urgentes, ¿vale? Para tratar a la hora de estabilizar un poco y de abordar terapéuticamente la violencia de género en grupo. Al final, la meta, como en todas estas propuestas de intervención, es recuperar el control, ¿vale? La recuperación del control de la vida propia. Bien, la aplicación del plan de trabajo grupal, según este modelo, es una intervención que se diseñaba para grupos muy pequeñitos. Ahí se genera mucha más sensación de intimidad y puede darse más la expresión emocional, la confianza. Está estructurada en diez sesiones y la duración de cada una de las sesiones es de dos horas. Ya os digo que está muy pautada. En cada una de estas sesiones muy estructuradas, aunque están muy estructuradas, pueden y deben ser adaptadas al grupo. Eso sí que no tendría sentido, ¿no? Hacer una propuesta por encima de las necesidades del grupo y sin hacer una detección de las necesidades. Pero bueno, es muy importante el tener la estructura y saber adaptarla a las circunstancias y perfiles. En cada sesión se plantean dos o más objetivos y después hay una serie de ejercicios. En todas las sesiones luego se propone una tarea, un objetivo, para hacer entre sesión y sesión. Aquí, a mí personalmente, me parece muy importante señalar, y os lo he apuntado ahí, que las tareas no sean una fuente de presión, porque estas mujeres ya vienen con mucha presión, con muchas fuentes de frustración, y a lo mejor proponerles algo que luego no van a poder realizar. Es que no me ha dado tiempo, es que no lo he hecho. Es que más frustración, más presión, más sensación de incapacidad. Entonces, bueno, estas propuestas siempre, desde la escucha, y si se ve que no son convenientes, pues no se hacen. Lo importante, sobre todo, es que la persona se ponga en contacto con su valía. Insisto mucho en este asunto. Por eso han de ser propuestas muy asequibles, muy flexibles, y en último caso, si no, pues no se proponen. Es muy, muy importante. Y en el diseño de las sesiones, tampoco me voy a detener ahora de escribirlos, ahí están puestas una por una, sobre todo ahí lo que he puesto son los objetivos de cada una de las sesiones. Un poco también como hace Walker, poner en cada sesión uno o dos elementos a abordar. Bueno, pues aquí se habla sobre todo de trabajo con la autoestima, del tema de las distorsiones cognitivas, bueno, pues consolidar, fomentar también el desarrollo de habilidades personales, habilidades sociales, el afrontamiento, técnicas de afrontamiento, mucho trabajo con la reducción de la ansiedad, porque es uno de los grandes temazos, los episodios de ansiedad, y ahí, bueno, pues tenéis todos los objetivos sesión por sesión. Bien, por último y para cerrar, mencionar que existen otros enfoques también de trabajo grupal que a veces pueden venir bien para la intervención con mujeres víctimas de violencia de género, enfoques mixtos en los que haya diseño estructurado o muy estructurado de las sesiones, junto con elementos menos estructurados, menos directivos, y luego enfoques directamente no directivos, como por ejemplo el modelo del grupo operativo que propuso Pichón Rivier de corte más psicodinámico, o algunos modelos humanistas, incluso también propuestas arteterapéuticas. Todo esto también puede ser incorporado o bien en este modelo mixto, elementos estructurados y no estructurados, o bien dentro de estos otros enfoques y de estos otros diseños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!